Y por eso el dulce canto celebraece un gran concierto ¡Ambatiendo mi soberbia! ¡Y quedan los hombres por ir a triunfar! ¡Nuestra ventana son nuestras almas! Antes voy a echarme un trago Dobla ante Dios la rodilla ¡U there! ¡U there! ¡U there! U there! ¡U hay! ¡qué amos! ¡Te quiero mostмов! ¡Anafíencia! ¡U esta h Know! ¡Vamos aquí, mamá! ¡Vamos, Lela! ¡Vamos, Lela! ¡Vamos, Lela! Quiero pedirles un aplauso otra vez muy fuerte a todo nuestro grupo participante. Y también queremos hacer un reconocimiento a dos personas que nos han acompañado en estos 15 años de la ópera. Le voy a pedir a las señoras Socorrito Fimbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!